150 policías y guardias civiles buscan al asesino o asesinos de la baraja. El asesino de la baraja ha vuelto a actuar. Dos naipes, el 3 y el 4 de copas. Unos elementos que hacen pensar en la existencia de un asesino en serie. Es el caso más importante que ha tenido España en los últimos años. El rompecabezas arranca con unas de copas colocado a los pies de la víctima. Qué macabro significado esconde esta carta. Para nosotros fue un juego extraordinario, periodísticamente hablando. Porque ya empezamos a locurar de todo. Lo que quiere reflejar en sus asesinos es lo que está viendo encima de un tapete. Lo que quiere es ver si verdaderamente es capaz de burlar a la fuerza policial. No había cadena de televisión que ni tuviera un programa de sucesos. Había una auténtica convulsión. Lo único que define la alarma social o que provoca la alarma social es la secuencia de las copas. Este sujeto, como le dejemos, llega al rey de copas. Mataba de noche, mataba de día, no sabía cuándo ni dónde. Él salía, digamos, a la caza. Él iba a matar. Tiroteo en Arganda. Digo, ha reaparecido. Todo se hace en la misma pregunta. ¿Este crimen es obra del asesino de la baraja? La víctima es un mero mobiliario del escenario del crimen. Es la eterna olvidada. Yo tenía tres disparos y a mi hijo le metieron un tiro en la sien. Había un enorme charco de sangre ahí. Fue algo muy cruel que lo haya hecho al frente de mí. El interés de la balística es encontrar un arma. El interés del investigador es encontrar a un autor. Y el interés de los medios es darle publicidad y hacer algo popular. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video